Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa, bienvenidos a todos nuestros amigos televidentes que están pegados a la señal de la pantalla chica a través del TV Cable Pataz y a través de la señal abierta, lógicamente, en el canal 7. Este programa no solamente lo escucha o lo ve a través de su pantalla chica de su televisor, sino que también lo escucha a través de Radio Master WQ para todos nuestros amigos del campo. Bienvenidas y bienvenidas al programa, este es La Verdad Oculta. Hoy en el programa, los abusos y atropellos que sigue cometiendo las empresas mineras en la provincia de Pataz. Esto ya se ha hecho una costumbre, nosotros lo sabemos todos, los patacinos todos lo sabemos, sino que nos hacemos los tontos o de la vista gorda o que esta bronca no es mía. Y la provincia de Pataz siguen saqueando los minerales, en la provincia de Pataz se siguen cometiendo muertes, abusos en contra de los pobladores. Y no solamente en contra de los pobladores, miren, las empresas mineras no solamente abusan con la gente, no solamente los explotan porque les pagan un sueldo mísero, no solamente saquean la riqueza y no dejan nada de cambio. Nuestras vías de comunicación, ¿cómo están? Ustedes son testigos, transportistas, no transportistas, de cómo estamos en la provincia de Pataz. Somos la provincia en el Perú que tiene en peores condiciones o desastres sus vías de comunicación. No se ve en otra parte del país, señoras y señores. Sus vías de comunicación en Guaraz, ¿cómo están? En la región de Ancash. En la región de San Martín, ¿cómo están sus vías de comunicación? En la región Arequipa, en la región Cusco y nosotros en la región La Libertad, en la provincia de Bolívar y la provincia de Pataz son las llamadas patitos feos del gobierno central. Entonces nosotros nos preguntamos, con tanta empresa minera en la provincia de Pataz, ¿qué es lo que estamos logrando a través del fondo social o a través de la obra por impuesto que la empresa minera debe ejecutar en la provincia de Pataz? ¿Cuántas empresas mineras tenemos? Muchísimas empresas mineras. ¿Pero qué estamos recibiendo a cambio? Absolutamente nada. ¿Pobreza? Seguimos teniendo pobreza extrema. ¿Agricultura? Seguimos deficientes. El tema agrícola no ha avanzado. Y en el tema de Parcoy, por ejemplo, los buqueales se están secando. ¿Por qué? Por los acabones de las empresas mineras que todo el agua se filtra y sale a los ríos. Y lógicamente contaminados. Entonces, ¿estamos avanzando en agricultura? No. ¿Estamos avanzando en el tema educativo? Tampoco. Nosotros hicimos un reportaje este año donde alumnos estudiaban sobre ladrillos y sus mesas eran unas bancas de la comunidad y esto cerquita acá en Gochapita. Entonces, no estamos siendo beneficiados con el tema minero. Todo lo contrario. Se están llevando nuestras riquezas. ¿Y quiénes están enriqueciendo? Unos cuantos. Los dueños de las minas, sus familiares de los mineros y algunos extranjeros que están en Poderosa, en Marsa, en consorcio. Ni siquiera la gente de patadas. De acá a unos 25 años las empresas irán y lo que quedará, ¿qué es lo que quedará? Un cascarón, quedará tierras infertiles, quedarán lógicamente más niños contaminados con enfermedades a producto del cianuro, del mercurio, de todas las sustancias tóxicas que las empresas mineras utilizan para procesar el oro. Las chimeneas, ustedes lo ven en retamas. Al costado del pueblo, las chimeneas que salen humo todo el día, toda la noche. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que ese humo se va directo al cielo? No. Ese humo con el viento se expande a la población y la población, lógicamente, va a tener que absorber todo ese humo. ¿Y quién dice algo al respecto? ¿Acaso no es un abuso, un atropello que hacen las empresas mineras? Sí lo es, amigos oyentes, amigos televidentes. Lo que pasa es que en Pataz nadie dice absolutamente nada. Toda la vida hemos luchado contra el abuso de la empresa minera. Toda la vida hemos denunciado estos actos que las empresas mineras atropean al derecho de los pobladores. Toda la vida hemos apoyado al sindicato de trabajadores de Marsa en su lucha porque la empresa Marsa no le subía en el sueldo para que le paguen como debe de ser, para que le den la seguridad respectiva que entre camina a trabajar. Siempre hemos estado apoyando a estos trabajadores, pero somos unos cuantos los que luchamos. ¿Y el resto? ¿Dónde está? Nuestras autoridades, que son las llamadas, a velar por nuestra flor y fauna, por nuestros ríos, por nuestras lagunas, a conservar nuestro medio ambiente. No están, no funcionan las áreas de medio ambiente de las municipalidades distritales de nuestra provincia de Pataz. Solamente es nombre. La laguna de Piaz, una laguna totalmente contaminada. El rondero de Bella Aurora, Alfredo Uriol, narra de cómo esta laguna está contaminada, ¿no? Y pide justicia, pide que las autoridades intervengan. Y nosotros estuvimos en el lugar de los hechos. Y vamos a mostrar imágenes exclusivas desde el lugar, y usted va a ver en qué condiciones está esta laguna de Piaz. Que solamente un alcalde está luchando hasta el momento, que es el señor Geomar Villanueva Correa, de alcalde de la municipalidad distrital de Piaz. Y que ningún otro alcalde, que están saliendo, que se van, han dicho, esta boca es mía. A excepción del alcalde de la municipalidad distrital de Pataz, que no fue a la reelección, César Mendoza Mendoza, que también estuvo compenetrado con la lucha en contra de Poderosa. Que más adelante también vamos a difundir el reportaje del río El Tingo, El Marañón, con imágenes exclusivas, que este programa llegó y captó de cómo la empresa Minera Poderosa contamina los ríos. Nosotros tenemos una laguna turística que es la laguna de Piaz, ¿verdad? Una de las más grandes que tenemos en la provincia de Pataz. Anteriormente, ¿qué encontrabas en esa laguna? Peces, encontrabas flor y fauna, encontrabas diversas, una gran variedad de animales, de pájaros y otro. Y hoy, ¿qué encuentras en esa laguna? Desechos minerales. Tenemos toneladas y toneladas de desechos, de desmontes que bota la empresa minera. La laguna se está reduciendo. Nadie protege la laguna de Piaz. Nadie protege la laguna de Piaz. El río Parcoy, que desemboca a la laguna de Piaz, arrastra todo lo que lleva de Parcoy. Entre, lógicamente, desagües de la población, así como también los desechos minerales de las canchas relaveras de las empresas mineras. Y no me venga a decir que no. Entonces, es un abuso contundente y claro el que están cometiendo con la laguna de Piaz. Nadie protege, solamente algunas autoridades. Y las que se levantan a luchar, bien terminan pagados, que no digan nada, o bien terminan amenazados, o bien terminan muertos. Y lo mismo pasa con algunos líderes, que tratan de luchar por conservar el medio ambiente y terminan en la cárcel. Ya recordemos a Santos Quispe Alvarado, que lo metieron recluido en el penal del milagro por tantísimo tiempo, porque se levantó a luchar contra el consorcio minero de Horizonte, señoras y señores, y eso ustedes lo saben, porque esta empresa no contamina el medio ambiente. Sin embargo, por su lucha, terminó en el penal del milagro. Y de repente la empresa hace esto para que sirva como ejemplo que otros no vayan a luchar, que otros no se levanten en contra de la empresa minera. De repente terminaremos nosotros también igual. Pero la situación es que queremos dejar un precedente de cómo la laguna de Piaz está contaminada. Va a ser lo último que yo haga en mi vida, luchando que la laguna de Piaz sea declarado como patrimonio cultural y que nadie pueda contaminar. Eso es demostrar que era Piaz. Que baja de consorcio minero de Horizonte sus montes. Se ha perdido una extensión de tierra más o menos de 80 metros, unas pampas, y ahora estamos acá por los hechos que lo ven, que no hay las pampas. Llorando y agonizando está la laguna de Piaz. Las aguas de la laguna de Piaz no están llenas de lágrimas, sino de desechos minerales y sustancias tóxicas. Lo que aquí se ve no es un montaje, sino la contaminación proveniente de los ríos y quebradas que acogen todos los residuos sólidos que arrojan las empresas mineras, ubicadas en la parte alta de los ríos. Esta es una laguna que todo está contaminado, incluso el agua misma. O sea, nuestra ecología ahorita se ha deteriorado. O sea, no hay esperanzas de poder nosotros consumir una especie de acá de esta laguna, porque todo está contaminado, incluso el agua misma. Anteriormente, en esta laguna de Piaz podíamos encontrar diversas variedades de peces y sus extensas áreas verdes que hacían de un lugar turístico y atractivo. De esto, hoy en día, casi nada queda. Esta es una laguna que anteriormente, pues, había bastantes especies acá. Acá, la empresa utiliza el agua también para sus maquinarias, pero, por lo que tiene grado de contaminación, grado de perjuicio, tampoco lo utilizan en sus máquinas. Entonces, esto es una clara muestra de que hay contaminación, hay perjuicio acá. Entonces, pues, para nosotros, los patacinos, de lo que antes era un patrimonio intangible, un patrimonio especial para nosotros, que ahora no hay garantía ni siquiera de bañarnos acá en esta laguna, ¿no? Ahora, mucho menos consumir la especie que existe acá, pues, ¿no? como son la especie de carpa, el anchoveta, el bagre, que acá, pues, anteriormente, años atrás, nosotros lo, lo tratábamos de pescar y con garantía lo, lo aprovechamos, pero ahora, es una desilusión, es una excepción que todo esto, pues, se haya consumado y haya quedado de repente para la historia y como un lamento. Son muchas las denuncias que se han interpuesto ante diferentes instancias del gobierno, todas las evidencias, pero hasta ahora no se tiene ningún resultado. Son muchas las autoridades municipales que pasaron a lo largo de nuestra historia en Patars, que nada hicieron por proteger a la laguna de Piaars y los pocos alcaldes que se enfrentaron a las empresas mineras, unos están muertos, como el exalcalde Marcial Huamán, que por defender a la laguna de Piaz, lo asesinaron. Otros están amenazados y otros denunciados y hasta encarcelados, como fue el caso de Santos Quispe Alvarado, quien fue recluido en el penal El Milagro solo por defender el medio ambiente y estar en contra del abuso y atropello que comete el consorcio minero Horizonte. Acá el que dice algo en contra de este propósito, bueno, pues ya tenemos claras muestras de acá de los líderes, por ejemplo, acá este señor Santos Quispe Alvarado, que está ahorita apresado en El Milagro, un líder que tuvo de repente mucha intención de luchar acá por evitar esta contaminación y esto creo que fue el resultado muy patente, muy claro y que ahora podemos nosotros verlo como un hecho la consecuencia de reclamar es exponerse a irse a la cárcel o ser desaparecido. El actual alcalde de Piaz Geomar Villanueva también está amenazado, pero aún así sigue luchando junto a su pueblo por recuperar el valor natural de la histórica Laguna de Piaz. Pueblo de Piaz en unión de todos sus ciudadanos anexos, caseríos, sectores, nos hemos tomado la cita hoy día a este lugar. ¿Por qué? Por el simple y única razón porque ya tenemos quejas de contaminación. La gente ya lo menciona en sus carteles, en sus palabras, en sus protestas. Yo recuerdo muchas oportunidades en los talleres informativos que se nos dio acá que se dijo que en ninguna etapa del proceso de construcción de las pozas iba a existir contaminación. Que fue todo lo contrario lamentablemente, señora. Yo tengo muchas quejas que los ciudadanos que beben el agua de allá llega el agua todo sucia, no hay como cocinar o como puedan beber esa agua. Yo respaldo la indignación, el atropello, el resentimiento de mis ciudadanos porque si nosotros prometemos algo bendecemos cumpliéndolo, que no sea lo contrario, que no esperemos que las autoridades del pueblo de Piaz vengan, señores, por favor, díganos cómo debe hacerse esto. Mientras unos luchan por la recuperación de la laguna, las empresas mineras toman la delantera, construyendo cerca de los ríos, quebradas y pueblos más canchas de relaves y todos los desmontes y desechos que son arrojados a los ríos, estos van directamente a la laguna que hoy en día se ha convertido en un almacén de todo lo que ya no sirve o utilizan las empresas mineras, pues aquí no hay responsabilidad social ni cuidado al medio ambiente, aquí las normas y leyes no cuentan, aquí predomina el más fuerte o simplemente el que tiene el poder. No solamente la contaminación afecta la laguna de Piaz, sino también día a día, mes a mes, año a año, se viene reduciendo de tamaño, son más de 300 metros que la laguna se ha reducido en los últimos 10 años, los desmontes, lodo, piedras y otros materiales están de a pocos desapareciendo la laguna de su tamaño habitual. Anteriormente esta laguna era 300 metros más arriba, ahora con cada año con la remoción del terreno que hacen las empresas, no solamente consorcios, sino desde marzo, prácticamente nos vienen reduciendo nuestra laguna día a día. Las inmensas áreas verdes entre frutales que anteriormente tenía esta laguna también han desaparecido. Esta parte siempre, hoy que están haciendo estos trabajos, este río cambia su causa y aumenta bastante, lo que hace siempre, igual que a los trabajos por arriba, vienen, ponen en esta parte toda la tierra que sacan de acá para los relaves, crece el río y se lo lleva todo a la laguna porque está cerca. Igual hacen para arriba porque anteriormente era para abajo lleno de huertas lleno de árboles, de plantas frutales, lo que hoy es un desierto, posteriormente va a ponchar ahí y va a ver lo que está ahora. Las empresas mineras con una serie de artimañas despojaron de sus tierras a los pobladores para acabar con los árboles, plantas frutales y pastos verdes para convertirle en un aeropuerto privado que sirve para el transporte del personal ejecutivo de las empresas mineras, así como también para transportar a las fuerzas armadas para la represión en contra de aquel poblador que se oponga a la operación minera. Aquí no hay vuelos comerciales porque las empresas mineras no lo permiten, a pesar de los denodados esfuerzos que viene haciendo el actual alcalde Geomar Villanueva de lograr que este aeropuerto que debe de ser de todos los piacinos y patasinos se desprivatice, intento que hasta ahora no hay resultados. Mientras la laguna está en agonía, tampoco hay un plazo para poner en marcha un plan de descontaminación. La ordenanza regional número 005 raya 2014 que declara de interés regional y protección, recuperación y conservación como zona de valor natural y turístico a la laguna de Piaz solo es un saludo a la bandera. Así, el tiempo pasa y la laguna de Piaz se sigue contaminando. Mientras tanto, seguiremos esperando a que nuestras nuevas autoridades se amarren bien los pantalones, tengan huevos y se pongan de acuerdo para cambiar el rumbo de esta historia de la laguna de Piaz azotada por la contaminación minera. No es posible, señores, que sobre un pueblo se construya una cancha de relaves donde se ha visto eso y qué parte del país. Eso es algo inaudito que ustedes como ciudadanos tienen que cuidar, defender hasta con la vida sus tierras, el futuro de sus hijos. Y hoy tenemos un presidente de la Central Única de Rondas Campesinas que es un joven de bijus Guillermo Broncal que ha estado en permanente lucha con la empresa minera poderosa y su meta es organizar las rondas al nivel de toda la provincia y luego hacerle frente al poder económico, a los abusos, a las otras que cometen las empresas mineras en la provincia. Vamos a frenar a la empresa Consorcio Minero Horizonte de todo lo que está haciendo y contaminando. Tendremos que convocar a las grandes campesinas a nivel de la provincia y solidarizarnos y hacer una sola lucha. Señores y señores, tenga frutos y que la empresa minera no siempre se salga con la suya porque muchas veces ustedes saben que la empresa se sale con la suya, siempre aplasta al pueblo, aplasta al más débil. ¿Y eso por qué, hermanos? Porque estamos desunidos, porque no somos conscientes que nos están matando de a poco.